¡Agradecido de esta entrega tan rápida este año que será de gran impacto! Esto es un pilar muy importante para todos ellos, ya que arrancaremos con todo el pie el nuevo inicio del año escolar 2023-2024. ¡Agradecemos a Lina BIE por esta respuesta tan rápido y yo sé que será de gran utilidad para los padres! He querido compartir ese video como un ejercicio de responsabilidad porque el año pasado, por esas mismas fechas, incluso un poquito más adelante, ustedes recordarán que yo estaba denunciando algo que me percaté precisamente con el CEIBO. ¿Qué me percaté? Al CEIBO llevaron unas cajas, yo las presenté aquí, de útiles escolares del INABIE, del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INABIE. Entonces, las cajas que llevaron eran insuficientes para la población educativa, de modo que había profesores que repartían, a un niño le daban una mochila, a otro le daban un pantalón y una camisa, al otro le daban los zapatos, le daban una cantidad de risibles insuficientes que se iban a los campos. Ellos fueron a recoger eso y algunas personas que iban de las comunidades campesinas estuvieran comunicándose conmigo y me mandaban los videos de la ridiculez que fue aquello. Entonces, yo me sorprendí porque yo pensaba, y yo creo que ustedes también, que siempre se ha dicho que la escuela pública da los uniformes, siempre se ha dicho eso, que la escuela pública da los uniformes. Pero ahí me entero que no, que no es que se da los uniformes, da una parte, que la proyección económica era insuficiente, lo que se destina es insuficiente, que no le da para darle uniforme a todos los niños de las escuelas públicas del país y que se da una parte. Y que esa parte se da dependiendo por criterios que tienen que ver con la ubicación y demás. Y yo dije, pero mira, el Seibo es una de las provincias más pobres del país. Entonces, fue y le hicimos una entrevista en el programa El Día al director Dina Villa, que dice que el presidente de la República le dijo, oye, vamos a hacer cobertura total de uniformes para niños y niñas en las escuelas públicas del país. Y este año, él mismo, el señor Castro, que dirige el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, me hizo llegar el video del Seibo, que es el pueblo mío, diciendo, mira, Edith, llevamos los útiles escolares, cobertura total para todos los niños. Y eso es lo que se quiere. Así que yo quiero saludar un año después que eso cambió. Y que si uno pudo contribuir diciendo y evidenciando que no es justo, que no es razonable, que sea tan poco, porque nosotros tenemos un 4% para la educación y queda dinero. Que los niños y niñas de nuestra escuela todos tengan su uniforme, que eso no puede ser, porque a los padres les cuesta demasiado. Yo estoy muy feliz de que sea así. Llamé al Seibo, me dicen que sí, que hay cobertura plena de uniformes. Yo sé que también hay otras provincias de las más pobres del país, las provincias fronterizas, y ya las demás, ustedes lo saben. ¿Cómo es que dice? El que tiene más saliva, comer a más hojaldre. Bueno, pues, a denunciarlo. Si ustedes no les llegan ahí, háganlo claro. Esto es democracia, esto es participación. Es decir, mira, vamos a mostrar. Y quiero agradecer a la maestra que me mandó eso del Seibo el año pasado. Y hoy le dije, mira, tu gesto, aquí está. Porque a raíz de la denuncia de ella, yo pude verificar, hablamos con el director de Inavie. Después el director de Inavie me dijo, mira, el presidente dio la orden y van a cubrir 100%, esa es la meta, de los uniformes escolares. Así que, que sirva de algo. Un año después. Me parece formidable. Si alguien tiene una nota, una noticia de otro tipo, me la hace llegar y con todo gusto. Y bueno, a esta hora de la mañana hay una imagen de Los Cocos, que es una comunidad de Barahona donde hubo una situación, primero de cólera, y luego la situación se ha complicado con, migración ha tenido unos operativos ahí. Y nosotros tenemos a Ogla Inesia, vamos a ver si tenemos a Ogla Inesia. Ogla, muy buenos días, ¿cómo estás a esta hora de la mañana? Buenos días, Edith, buenos días. Bajo un lunes lluvioso, pero bien. ¿Está lloviendo en la zona donde estás? Porque aquí, bueno, yo estoy en un estudio, en el estudio no se siente, pero aquí cuando yo llegaba no llovía. Sí, la capital está bajo agua. Ah, pues mire, es bueno saberlo. Se cae el mundo, uno está aquí trancadito, en su estudio tranquilo. Yo llegué a las 11 y menos 20 y todavía no llovía. Cuéntame, cuéntame Ogla, sobre esto que ocurrió, este incidente, ¿de qué se trata? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la semana pasada se informó de que hay un presunto brote de cólera en Los Cocos, eso es Barahona, en el municipio de Enriquillo, Barahona, y se dio la alarma, y de hecho las autoridades de salud estaban conscientes de ese tema. Lo ocurrido es que en la madrugada del viernes, es decir, jueves, y viernes a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, agentes de la Dirección Nacional de Migración, pues ya vieron los reportes que ellos mismos dijeron, una operación conjunta, llegaron a ese municipio de Los Cocos, especialmente donde están recibiendo los migrantes o descendientes también de migrantes haitianos, que hay en esa comunidad, que es donde dicen que está el brote de cólera, porque hay unas personas que fallecieron, de hecho, la misma semana, y se atribuye a esto, y se llevaron a todos los que estaban ahí. Todos los que ellos entendían que son migrantes haitianos y que asuman que sus condiciones irregulares se los llevaron a la hora de la madrugada. En eso de las 10 de la mañana, entonces, fueron equipos, y lo vieron también en los videos, y comenzaron a destruir las casas de todos los que estaban en ese sector. Y de acuerdo a la información que dicen las autoridades, que son gente que estaban invadiendo terrenos y que recibieron las llamadas de las autoridades. En la mañana de hoy, he conversado con las personas de la comunidad y del sector, que de ellos están levantando información. Unos ya me enviaron recibos, porque son gente que compraron terrenos, a las personas que se lo compraron, que pagaron 50 mil pesos por esos terrenos. Entonces, hay que identificar a esa persona que le vendió ese terreno y que las autoridades están diciendo que es un terreno invadido. Pero de primer momento, ellos ahora mismo están los que tienen su recibo de cuando compraron, recibo que no son comprobantes fiscales, obviamente. Pero que es la documentación que ellos tienen, y tienen también la gente que le vendió, que algunos pagaron 50 mil pesos, y la cantidad que pagaron de dinero por esos terrenos donde construyeron sus casas, para entonces evidenciar o contrarrestar lo que dicen las autoridades. Es decir, que hay un escenario donde la gente ahora mismo busca dar a conocer si efectivamente es lo que están diciendo las autoridades. Pero lo que hemos visto, han sido más de 140 personas que fueron detenidas, entre ellos niños, adultos, menores de edad, dominicanos de ascendencia haitiana, es decir, jóvenes que fueron afectados por la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional, que le quitó la nacionalidad, y que por ende han tenido una situación de conflicto para acceder al reconocimiento de la nacionalidad, como es el caso de las tres chicas que puse en mi tuit, que ellas, primero se murió la abuela, luego se murió la madre, y terminado el velorio, de donde estaban velando tanto a la madre como a la abuela, entonces las autoridades en la madrugada se las llevaron, se las trajeron acá al vacacional de Jaime, y tengo entendido que están en Dajaón, a la intemperie, esperando qué va a pasar con ellas. Ok, o sea, quiere decir, ¿y por qué quedaron en Dajaón? O sea, son tres niñas, ¿esas niñas nacieron acá? Sí, las tres nacieron, de hecho su padre, que es la persona con la que me comuniqué, me informa que llegó aquí a República Dominicana en el 2004, tiene unos 19 años viviendo acá, sus tres hijas nacieron acá, estudian allá en la comunidad, de hecho tienen documentos de identidad que certifica que nacieron en República Dominicana, ellas nacieron antes de que se emitiera la sentencia del Tribunal Constitucional y que se creara de hecho el libro de extranjería por la Junta Central Electoral, o sea, que tienen un registro y están siendo afectadas, y ahora el propio Estado Dominicano ratifica mayor violación y abuso hacia ellas con extracción, que se la llevan de madrugada, se la llevan sin sus padres, y aparte de la casa donde ellos vivían, también se las destruye. Ok, ¿estas niñas qué edades tienen? Hay una de 18, hay otra de 16 y una de 13 años. Son tres jóvenes adolescentes, bueno, de hecho nos compartían un video de que hay como niños, ¿no?, en las calles que quedaron de esa situación y que están como en una situación de indefinición. Exacto, de acuerdo a la información que me dieron ahora en la mañana, ellos están en Dajabón, están fuera, en un lugar donde me dieron albergue cuando lo llevaron de aquí del vacacional de Jaina hasta Dajabón con fines de deportación, pero ahora mismo ya están en la calle, porque no tienen dónde ir, dónde quedarse, no tienen dinero siquiera para decir que se tomarían un bus para irse a Haití también, o sea que es una situación compleja, hay una gran cantidad de niños, o sea, en el video que vi hay más de 10 niños en un espacio donde están al intemperio. Que es uno de los problemas. ¿Y los padres en el momento en que son sacadas las niñas, no estaban con ellas, o sea, porque los dividieron? El padre me explica que como ellos estaban en el tema del velorio, y en la casa habían otros familiares que vinieron, él estaba durmiendo en otro lugar, cuando en la madrugada llegaron las autoridades, porque dejó en la casa a sus tres hijas, más los parientes de ellos que vinieron al velorio de su esposa y de la abuela de su esposa o de su pareja, para ese día. O sea, que fue un, fue, te digo, para mí es un tema tan traumático de unas muchachas que recién muere su abuela y en cuestión de horas, cuando su mamá ve a la abuela en el ataúd, también muere. Entonces ellas están pasando ese duelo y luego a las tres de la mañana llegan a su casa, se las llevan a las tres de la mañana, y entonces están ahora en un lugar donde ellas no saben nada, y para colmo, entonces, si decidieran y si las logran llevar a su casa, no tienen casa, porque le destruyeron su casa. Y que sus propios padres están diciendo que esos son terrenos que compraron, que se las compraron a una persona que se los vendió. Ellos niegan que están invadiendo terrenos. Y tienen documentos que avalan la compra informal, como se hace en los pueblos de nosotros, los que vivimos en pueblos, que sabemos cómo es que la falta de titulación en este país hace una situación, pero ellos tienen documentos o procesos y gente que le avalan que ellos compraron. De acuerdo a lo que me han informado hasta la mañana de hoy. Bueno, Ola, vamos a seguir pendiente de este caso, que es una muestra de lo que puede pasar con este tipo. Ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, es el tipo de denuncias, que a veces hay organismos que entran en la Defensoría del Pueblo, o un organismo de derechos humanos, cuando son casos tan específicos, sobre todo que afectan a menores de edad. Serían los llamados a intervenir, aunque aquí ese es un tema como bien complicado y complejo, donde mucha gente no necesariamente asume ese rol que le toca, sobre todo a estas organizaciones. Y bueno, una revisión de este caso. Te agradezco la posibilidad de enterarnos de lo que ha pasado con estas tres niñas. Esa es la zona donde estaba la enfermedad del cólera, al parecer. Esto fue una respuesta al tema del cólera. Fue una respuesta al tema del cólera, y de hecho la gente me estaba diciendo, después de que destruyeron la casa, vinieron las camionetas de salud pública a dar vacunas. Nosotros no nos queremos vacunar porque capaz nos quieran envenenar. A este nivel está la situación. Muy triste, muy duro. Qué pena. Gracias, Ola, por estar esta mañana acá. Muchísimas gracias. Con Ola termino la entrega del programa del día de hoy. Mañana es otro día y aquí estaremos a las 11 de la mañana. Aquí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!